Para dejarme escuchar, yo ahora voy a hablar con vos, ¿eh? Ahora, ¿cómo te gustaría que sea tu mamá? ¿Qué te imaginas, Diego? ¿Cómo te gustaría ir a trabajar ahí a la tintorería? ¿Cuál sería el ideal? Mirá, yo quiero que ella sea mi jefa. Perdón, Nicolás, está cambiado, está raro este chico. ¿Qué es? ¿Estás cambiado, estás raro? ¿Qué te pasa, hermano? A mí no me pasa nada. No te pasa nada. Sí, yo últimamente te veo distinto, te veo raro. Yo creo que vos estás rara. Perdón, pero él no lo asume. No lo asume. Para quemar una planta está distraído. No, para, para, para. Está caliente. Pará, pará, está caliente. Así no, mirá. Lo vas planchando. Acá. ¿Sí? Este que te falta de acá. Ahí también. Cuando te mira a Carly, ¿no? Una historia entre tus dedos. ¿Qué es esto? Basta de jugar, van a terminar arruinando la ropa del cliente. Vamos, póngase las pilas, por favor. ¿Haberme a ayudar con eso? Sí, pará. Vamos a ver cómo te quedo. No, mamá me mata. O sea, vos decís que se la pasan jugando, la pasemos la planchita y te queman las sábanas, te queman todo. Yo ya estoy cansada de hacerme la tonta. Hay algo que él tiene que decir. Se pone los auriculares. ¿Hay algo que tiene que decir con qué? ¿Con su vida personal? No sé. Hay algo que está pasando. ¿Qué tiene que decir que pasa? Hay algo que está pasando. Él no quiere hablar. ¿Qué no sabe tu mamá o qué no quiere saber? Me echa la culpa a mí. Bueno, también quizás presionarlo decirle eso. No sé. ¿Vos sentís que hay algo que tenés que decir o no? No. Pero la culpa es mía. No, es como que no le sale a vos. Sí, no le salió. ¿Qué es que no le salió? Nico, hay algo que se ve que tiene que ver con la falta de amor a sí mismo, porque lo proyecta en la madre. Todo lo que dice, todo lo que vos dijiste, Nacho, lo tendrías que conjugar en primera persona. Cuando vos decís, ella siente que yo no sirvo, yo siento que no sirvo. Ella siente que lo más importante es otra cosa, yo siento que lo más importante es otra cosa. Ella no me da valor, yo no me doy valor. Totalmente. Si empezás a conjugar de ese modo, vas a encontrarte con vos y esto que te quiere mostrar tu mamá, que es, me parece que te está pasando algo. Estamos acá para ayudarte, querido. Así que, ¿qué te parece si vamos a lo profundo? Pero es obvio lo que me pasa a mí. ¿Qué es obvio? Y que me gustan los chicos. Y eso es lo que, ¿qué? ¿Qué tiene? O sea, tu mamá es como el mundo raro. Fuimos a lo profundo. Pero... Demasiado rápido. Respiró y se mandó a... Sí, se tiró la fileta. Pero está bien, ¿sabés qué pasa? Para muchos hizo eso. Pero él lo vive con tanta tranquilidad que la madre... Sí, claro. Es como que parece como que... ¿Qué tiene que ver? ¿Qué? Y vos sentís que eso lo tiene como raro. Hay necesidad de venir a decirlo justo en este momento, o sea, no podías venir planteármelo en algún momento. ¿No tenemos comunicación? ¿Y si vos le preguntás cómo está? A ver, Laura, a ver. Miles de veces. Yo lo primero que pensé. No lo hablamos nunca. Nacho, lo primero que pensé que más allá que te gusten hombres o mujeres, estaba distraído porque estabas enamorado. Típico de la edad. Típico de la edad. 22 A. Sí, pero está de nombre. Está con las hormonas en una... ¿Cómo es el tema? Y lo primero que haces es quemar la ropa, ¿viste? Así que no me llamó la atención porque pensé que era algo personal. Que te guste un chico, te guste una chica, me da igual porque es tu elección. Así que no entiendo tampoco esto porque si estás enamorado, lindo sería de una madre, hola, ¿cómo te va? De que la madre esté contenta, te apoye. Lo que veo es que acá hay un desamor. Yo no sé si tenés pareja, si la tuviste, si estás sola, pero tenés un resentimiento con tu hijo que me llama la atención. Pero en el trabajo no, no, no mezclemos. ¿Por qué tiene que ver el trabajo? ¿Para qué lo metiste ahí? ¿Para qué lo metiste en el trabajo? Porque es el negocio familiar. Para torturar otro día. No es la familia. Si vos pensás que le estás más enfocado en tener una historia de amor con el empleado que contrataste que laburar. Yo no sé lo que está pasando ahí, pero lo único que te digo es que en el trabajo no porque hay una imagen. Totalmente. Hay que mantener un trabajo. Hay una imagen. ¿Sabes qué me hace acordar mucho, Nacho? A alguien que usted conoce, a Rolo. No conozco a Rolo. Porque Rolo hace cosas mal y sigue estando. Y nadie sabe por qué. ¿Ah, nuestro productor? Sí, Rolo, el productor de este programa. Ah, Rolo. Rolo hace muchas cosas mal en este programa. Y usted lo sigue. No sé quién lo banca, Rolo, en este programa. Yo lo banco. No sé si es el hijo de alguien o lo que sea. Yo lo banco. La señora, muy bien, en forma muy madura, y sacándose las cosas de encima, como corresponde, dijo, no me interesa ser la madre, a mí me interesan los números, este chico me está perjudicando, está perjudicando mi empresa, va y bora. Salí de acá, no me serví. Va en bolas. Punto. No importa qué sentís, no importa qué sos. Lo que importa es la billulla, que es el negocio. ¿Cómo? Es que tiene un vestido. Y encima, perdón, y encima, me distrae a los empleados, andás a ver el empleado, el juicio que después puede armar. Yo no distraigo a nadie. Ah, ¿no? No sabes nada de eso. Vamos a hacer una cosa, porque yo vi que acá como que le estabas enseñando a él a planchar, digo, está bueno, porque vos te acercás y le estás enseñando a hacer el laburo. Empezás con esto. Está caliente. Pero, ¿qué es lo que pasa con él? Digo, ¿estás más centrado en la historia de amor o en enseñarle a laburar lo que tiene que hacer? ¿Quién responde por esta sabana, tu mamá o vos? Claro, ahí está. Vamos a empezar a preguntar las cosas. Es un negocio, es un trabajo, no es la casa. Hablemos de laburo, porque acá se mezclan dos cosas. Por eso. Es familia. Hay una mamá y hay un hijo. Como hay una mamá y un hijo, como hay un hijo y una madre, se mezclan los temas personales. Él está mezclando y diciendo, mamá, hace un montón que no me preguntás cómo estoy, cómo me siento. Y por otro lado vos le decís, ¿y qué querés que te pregunte? Si vivís en otro planeta, como que estás desconectado, hay algo que tenés que no me lo decís. Es obvio, mamá. Como que él da por hecho cosas que ni siquiera hablan. Entonces como van pasando cosas, se van tapando problemas y explotan, ¿no? Digo, él es un tipo que te pide que lo ayudes. Él es un tipo, digo, como es nuevo, te dice el loco Nacho, buena onda. O sea, le estás enseñando el laburo como cualquier productor nuevo que entre acá, otro productor, me imagino, le van a enseñar el trabajo. Digo, sería lo importante. Sí, es más, ahí lo descuidé dos segundos y quemó la camisa. Esa camisa la apagué yo, ¿eh? Sí, pero yo veo acá estas frases. No, no la apagaste vos, Nacho. Hay frases, pará, hay frases así. Digo, uno se detiene Nacho, no sé, mira, pará, pará, pará. Está caliente, ¿eh? Es como que... El nexo causal... Claro, ¿qué es? El nexo causal para quemar la prenda de ropa fuiste vos, Nacho. Porque si vos no estabas en esa situación, en esa posición y distrayendo al personal... Yo no estaba ayudando. ¿No estás ayudando? Siempre jugando. ¿Cuál fue el resultado? Siempre jugando. ¿El resultado fue bueno o fue malo? Fue malo. Qué buena forma de ayudar que tenés, ¿eh? No, 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 no. Qué buena forma de ayudar. ¿Qué duro que es? No estás corralando. A ver, déjame ver esto. No te abusas de tu poder. Sí, están jugando en el medio del trabajo. Porque si lo agarrás muy fuerte ahí, se ruba el cuello y a los clientes le gusta... Mirá a tu mamá mirando. ¿Le gusta? Sí. Tenés que agarrar de acá. Tenés que agarrar de acá y de acá. Bueno, bueno, bueno. Basta de joda, por favor. Basta de joda. Basta de joda. ¿Estás ayudando luego? Sí, pero están jugando. Por favor, te me vas a la plancha. Que hay un montón de cosas para planchar. Mirá el montón de cosas. Hay mucho de la plancha. Planchen. Ah, vos sentís que tu hijo está chichoneando. Están jugando, están haciendo cualquier cosa. Yo no sé qué están haciendo. Está confundido, no sé. Aparte ahora no entiendo lo que estás haciendo, Nacho. ¿Y por qué empecé a echarlo a él o lo echás a tu empleado? Digo, porque si te pones a echar por una relación amorosa... Mirá. Perdón. ¿Nadie se enamoró de un compañero de una compañía de laburo alguna vez? ¿Saben cuántas historias de amor hay? Sí. Hay una tarjeta muy conocida, que es una tarjeta que creo que nació en Córdoba, que dice, y de hecho lo publicitan en un montón de eventos, que son la empresa con mayor vínculo dentro de su corporación. O sea, lo venden con... hay tan buen clima laboral que se terminan enamorando todos. Pero ahora hay empresas que no permiten eso ya. ¿Qué? ¿Que chapen? No hay nada. En Estados Unidos está prohibido. Pero, Laura, si vos no cumplís con tu laburo, cualquier persona, hagan lo que hagas, no cumplís con tu laburo. Dicen que va en desmedro el trabajo. Pero si sos un crack laburando, te vas un rato a divertir. Entre plancha y plancha, cazás una camisa y te envolvés en una sábana y te revolcás. Y la tintorería va pum para arriba. En la tintorería no hay muchos secretos. Hay trabajos como estudios de abogados muy famosos donde no permiten... Pero vos te pensás que era una sala. Laura, por favor. Es como en los aviones. Dentro del trabajo. Es como que en un avión no se permite ir al baño a tener nada y ¿sabes cuántas esas pasas? Y gente que ha volado y pilotos y todo. Dejan el avión un rato y se ponen el piloto automático. Pero que distrae. Te van ahí. Y que se distraen. ¿Cómo vinimos a parar acá? Él tiene su novia, él tiene su vida afuera. Porque lo que estoy planteando es... Yo no sé si a la madre le jode que no labure o le jode que mezcle las emociones, que me parece que esta mamá no entiende o no le gusta que a su hijo le gusten los varones. Me parece que hay un ruido. Por eso estoy haciendo el nexo total. Es decir, a mí no me gusta lo que mi hijo... Lo que le pasa a mi hijo. ¿Envidia? O no lo entiendo. No, no envidia. Y por ahí ya no tiene. Estoy yendo más allá. Rechazo. Perdón. Estoy diciendo dos cosas. Me voy a plantear dos cosas acá. A ver si me lo dicen. Yo acá veo... Malo. Veo dos cosas. Una tuya y una tuya. Para estar uno a uno, para que no se ofenda ninguno. O se van a ofender. En el lado de la madre veo una cierta homofobia. No, no. Y en el lado del hijo... Un segundo. Es lo que estoy viendo hasta ahora. Claro. En el lado del hijo veo una fuerte relación de poder. Es. Yo soy el hijo de la donna. Se aprovecha de... Vos sos el nuevo. Vení que yo te enseño el juego. Y vamos a entrar todos en esta. Aceptá mis condiciones. Entonces yo digo, hay que tener mucho cuidado. Porque eso también puede ser un quilombo para tu mamá. Digo, quizás... ¿Qué hiciste empleado el día de mañana? Te denuncia por acoso. Digo, este doble sentido, este juego... No, obvio. Ah, no, no pasa. Perdón, Carlos. ¿En cuántas empresas pasa? Sí, sí, sí. ¿Quién responde por ese juicio? ¿Responde vos? Sí, tengo que responder yo. Porque una cosa puede ser el chichoneo. Está todo bien. Después te dice, perdón, este tipo me está acosando. Total. Vas, presentás pruebas y decís, sí, mirá, me juega con esto, el doble sentido. Y después defendete. ¿Eh? Después defendete. Mirá. Escúchenlo bien. Cierra la tinterería otra cosa. Porque acá no somos paparulos. Tenés 22 años, vamos, chicos. No somos paparulos. Mirá cómo está chichoneando más allá en sellán. Digo, hay algo más. Mirá. Dale. Lo agarrás con... Mirá, escúchenlo. Que se estaba por caer, por eso lo agarraste. Los clientes les gusta tal cosa. Hay un doble sentido, no jodan. Sí. Tenés que agarrar acá. La madre lo ve. Va y lo separa. Plancha, que hay un montón de cosas para planchar. Mirá el montón. El negocio tiene una imagen. O sea, no te gusta. Y él además tiene una novia. Hasta donde yo sé, tiene una novia. ¿Vos tenés novia, hermano? Está de novio. Te acabas de decir, mamá, es obvio. No, no, no es así. Hace tres años. ¿Estás de novio hace tres años? Ah, sí, bueno. Hace un mes corté. Se equivocó de hijo. ¿Pero cómo no me avisás? Sí, claro, te opinas de otro hijo. ¿Cómo no me avisás? ¿Cómo no me avisás? Te estoy llamando por teléfono. Porque no tenemos comunicación, te estoy diciendo. Porque estás raro, estás distinto. ¿Cuántas veces te digo, Nacho, vení, sentate a tomar algo conmigo, sentate a cenar? Un segundo. Estas jirafas que pusieron acá. Excelente. Excelente. Estas tres, cuatro jirafas que están acá. No son jirafas. Ah, no son jirafas. Están viendo cualquier cosa. Si hasta hace un mes eran jirafas estos. No. ¿A qué son ahora? No. Son jirafas, mirá el cuello que tienen. Son jirafas. Esa es la madre, así representaste a la mamá. Qué barbaridad. Cuando ves lo que no es, terminás así. En Offside. Claro. Vos querés ver a un hijo que lo tenés idealizado como diciendo, el día de mañana me va a presentar una novia, se va a casar, va a heredar esta tintorería. Y tu hijo es otra cosa. Quizás es una bendición que te está diciendo, vieja, no me estás escuchando, me están pasando otras cosas. Y para mí se te está revolviendo todo. El tipo está tratando de estudiar. Que ya es un montón, ¿eh? Que es un laburo importante, el compromiso y la responsabilidad de estudiar. Puh. Alquilar su departamento. Tenés que pagar las boletas, tenés que aparente a cocinar. Si no te cocinás, no morfás. Digo, distribuir la economía. Aprendés un montón viviendo solo. Y además hoy decidiendose a decir, ¿sabés qué? No tengo una novia. Soy lo que soy, me la banco así. Quiero a esta persona. Me gusta. Me gusta un hombre o me gusta una mujer. Lo que sea. Pero te está diciendo, mamá, no sé cómo hacer para que te des cuenta que no soy eso que vos pensás. ¿Va por ahí, Nacho? ¿Te estoy ayudando con eso? Sí, sí, sí. Bueno, me parece... Tiene que hablar. Y no, pues, te está diciendo que no puede hablar con vos. Él puede tener diálogo conmigo, pero no puede distraerse en el trabajo. Hay dos lugares distintos. ¿Y no será que lo presionás tanto que no se anima a hablar con vos? No, yo no lo presiono. Vení, vení para acá. Vení para acá. Yo no lo presionía. ¿Cuántos diálogos que faltan en esta familia, por favor? Vení para acá. Quedate acá. No, no sé prácticamente. Guarda con la escala, Romano. Vení para acá. Vení. Porque hay que atacar. Vamos a presentar, van a presentar. Vamos a hacer una cosa que para mí es un ejercicio súper valioso. Háganlo un pasito más adelante. ¿Vamos a empezar por algo lindo? Se van a mirar a los ojos. ¿Qué te pasa tan gutia mirando a tu hijo así? No, espero... No me podés mirar a los ojos. Sí, te puedo mirar a los ojos. ¿Sabés cómo está él? No me podés mirar a los ojos, hijo. ¿Estás enojado? Estoy enojado y te dolios, sí. ¿Estás enojado? Sí. ¿Por qué? ¿Qué necesitas de tu mamá? Un abrazo. No me digas eso. Mamá nunca me das un abrazo. Pero, hijo... Bueno, bien. Mirá. Está lento. Ya. Digo, hay gente que cree que... Mirá, y te lo voy a decir, que sea por una experiencia en nuestro rubro. ¿Cree que ser duro y malo es ser mucho más... Es ser mucho mejor? ¿Cree que tratar mal a la gente por el lugar que uno ocupa es ser mejor? Y que la cosa va a andar mejor. Hay personas que te puedo decir, les puede resultar esa metodología porque se someten, lamentablemente. Hasta que salen y dicen, mirá dónde estaba. Pero hay gente que no funciona directamente. Se aplastás. Yo siempre pongo este ejemplo. Hay personas que son tan sensibles que en un desierto vos les decís, dame tu última gota de agua de una buena manera. Y te dan por más que se mueran. Y hay personas que vos les decís, esa misma persona, de mala manera, me das esa gota de agua que te queda, o te mato, o te mato trompadas, o sos un inútil o lo que sea, y prefieres tomárselo en tu cara o tirarla al piso antes que dártela. Entonces me parece que en ese ejemplo podemos encontrar que las personas funcionan y cada persona es distinta. Él te está diciendo, vieja, más allá del laburo, nosotros dos no tenemos conexión. Vos me echás porque estás echando a un Nacho que no aceptás. Me da la impresión analizándolo, ¿eh? Estás echando al Nacho que te gustaba cuando era heterosexual o cuando yo tenía una vida que no aceptaba. Ahora que te digo, me gusta un hombre o los hombres, o me gusta esto, o decido esto, estoy embarcando mi vida, decidiendo lo que me gusta. ¿Administración de empresas te gusta o es algo que te dijeron tus viejos que estudias? Uf, no, de raíz. Ah, y un poquito, y un poquito, ¿no? ¿Qué te hubiese gustado hacer? Que estás a tiempo, ¿no? Yo quiero que él haga su camino. Yo quiero que él haga su camino. Sí. Pero el camino que vos le abrís o el que hace él? No, 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 no. Yo me doy cuenta que la tintorería no va, no va. Pero míralo. No va. Loco. Me equivoqué, te metí dentro del negocio familiar y por eso. Pero no lo dejo desamparado. No, no, pero pará. Él sabe que no está desamparado. Siento que sos esas madres que... Che, ¿cómo está Nacho? Y Nacho va a hablar... Él cambió para mal. Y Nacho está bien, ¿eh? Y salta a hablar, ¿viste? Por él, la vocera. Mirá, mirá. Él cambió para mal en la tintorería. O sea, yo le quise hacer un favor y al final terminé haciéndolo algo. ¿Qué querés estudiar? Dos palabras y tintorería. ¿Qué querés estudiar? Quiero lo mejor para vos, Nacho. A mí me gusta el arte. Y bueno. Ah. Y bueno que... Pasa que ahora no le creo a ella, claro. Claro. ¿Qué es tu buen... ¿Cómo le crees? No, a usted no le creo a esa en este momento. No, no, quiero que vuele. Claro que la mente quiere quedar bien ante nuestros ojos. No. No, no, no. No, usted tiene un camino fijado y no le interesa otro rumbo. Yo quería que él se ocupe del negocio familiar. Pero yo no le creo a Nacho, fíjate. No, no, usted, pero usted, digo. No, no le creo a Nacho. No, no le creo a Nacho. ¿Por qué, querido? ¿Sabés por qué? Porque se victimiza. Porque mirá qué simple que fue. Está aprovechando la jugada de cierto. Por supuesto, te estás haciendo el víctima, querido Nacho. Porque mirá qué simple fue decir, quiere un abrazo y lo tuviste. El que quiere un abrazo tiene que darlo. Cuando estás dando un abrazo... Pero mirá dónde tuve que venir para que me dé un abrazo. O sea, querido, además, te voy a decir mentira, te voy a decir una cosa. Aprovecho que sos jovencito para hablarte en el idioma de los jóvenes. A mí no me vas a decir que no hay algo que no se maneje por WhatsApp. Si yo le digo a mi vieja, che, ma, rompí con Juanita, no sé cómo se llamaba tu novia. ¿Ah, sí? ¿Por qué? te pregunta tu vieja. No, porque en realidad, ¿sabés qué? Me gustan los tipos. Así se manejan hoy. Tengo seis sobrinas como vos, querido. Michelle se llama la ex obvia. Ese versito, anda a contárselo a otro.